OK, hola, muy buenos días, comunidad. Bienvenidos a la tercera edición de la cumbre de contribuidores de Open Source Software. Mi nombre es Ariane Navarro. Yo soy cofundadora de la comunidad de Open Source México y junto con la increíble producción de Software Guru, les tenemos preparado este súper evento en nuestra segunda edición como edición virtual. Pero, bueno, les quiero platicar un poquito de lo que es Awesome Open Source México. Somos un grupo de entusiastas del Open Source trabajando en diferentes empresas y dedicando nuestro tiempo libre para buscar aumentar el número de contribuidores de Open Source en México. Nosotros iniciamos con este evento enfocado en México porque las personas que estábamos como cofundadoras identificamos esta necesidad en nuestra comunidad, ¿no? Utilizábamos mucho Open Source, pero teníamos que evangelizar un poquito más en ese regresar y ese give back a la comunidad, ese ayudar a seguir creciendo las comunidades mediante las contribuciones de Open Source México, de Open Source. Así fue como surge COS. Si están con nosotros desde hace tres años, el primero tuvimos la oportunidad de hacerlo presencial en la ciudad de Guadalajara. Después, con este COVID, con esta pandemia, nos tuvimos que reinventar. El año pasado tuvimos la primera sesión virtual, pero más que reducir el impacto, yo creo que nos permitió extender fronteras porque gracias a este evento virtual es que estamos pudiendo llegar a más países, no solo enfocándonos en México, pero ya queremos aumentar nuestro objetivo porque queremos ayudar a aumentar las contribuciones de Open Source en toda Latinoamérica. Nuestro enfoque es la comunidad de habla hispana. Nuestro enfoque es cómo facilitamos, cómo los ayudamos a encontrar ese puente que nos permita aumentar la huella digital y estar contribuyendo a todas estas nuevas tecnologías que están en proyectos Open Source. Entonces, para platicarles un poquito más de lo que esperan en esta semana, voy a invitar a mis compañeros Luis, Manuel y Pedro. Buenos días, ¿cómo están? Hola, venimos informados. La playera del primer COS, o de la COS, porque es la cumbre. Gusto verlos a los tres. Un placer verlos y verlos bien aparte. Pedrito, buen día. ¿Estás en mute, Pedro? ¿Estás en mute, Pedro? Siempre sucede. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué, vale? Pues comencemos. ¿Qué onda con este COS? Estamos aquí una vez más por tercera ocasión, segunda online. Y cuéntenos, ¿qué procede? ¿De qué va a haber en este COS? Luis y Manuel, ¿qué tenemos? Manuel, pues vamos a comenzar por las charlas que tenemos en esta edición. Entonces, Manuel, nos va a dar un overview por las increíbles charlas que tenemos esta semana. Sí, la verdad, es un privilegio tenerlos a todos por acá. Un gusto saludar al equipo de COS. También saludando ahí a todo el equipo que está como parte de este gran evento, como Mara, como Jimena, Ived. Un gran equipo que hace posible este COS. Y un privilegio ser parte de esto desde Laboratorios Software Libre. Y sí, como bien dices, Luis, habrá excelentes charlas. Estará hablando, por ejemplo, una plática que es muy buena es la de Camilo Buscarón en lo que son los RoboMaker, que es una plática mucho, muy interesante. Estará gente de DigitalOcean con Vero López, Verónica López. Y luego viene Andrés Bernardo Vargas, que tiene una banda de rock. Y nos va a hablar, bueno, tiene una banda y lo consideran como una banda de rock. Como dicen Jazz Band, pero es un grupo de desarrolladores en Python dedicados a todo el tema de Open Source. Tendremos a Christy Progrí, también de Genome Foundation, que es una mujer, una muchacha albana, que se dedica al desarrollo de código y trabaja mucho de Genome Foundation a nivel de engagement. Tendré el placer de trabajar ahí con ellos. Y experiencias de mucha gente que trabaja, como bien comentaba Arianna al principio, gente de la comunidad Open Source, que desde empresas como Software Guru, Pedro, Luisito, que si no mal recuerdo está en Wiseline, y Arianna que está en IBM. Entonces, toda la gente que está desplegada a través de las empresas y corporativos, hacemos el esfuerzo de esto. Habrá figurones, como para México es Gunnar Wolf, trabajando, hablando un tema de lo que es el tema de desarrollo de software libre con retos para las redes de servidores de llaves públicas con PGP. Muy buena plática también, Angélica Pagés. Emprende con Open Source, con Javier Díaz Chamorro, hablando sobre documentación en Open Source, que la documentación es muy interesante también. Y en fin, hay una gran agenda. Invitamos que todos la aprovechen, que disfruten, que aprendan, que crezcan. Es un evento diseñado para cualquier persona, no es un evento especializado para gente desarrolladora de código. Y creo que se hace mucho hincapié en una cosa, Arianna, Pedro y Luis. COS está enfocado como un evento de Open Source, pero a fortalecer la actividad y las estrategias de commiters, de contribución. O sea, contribuir a proyectos Open Source, ser parte productiva de los proyectos Open Source. Y créanme, en las experiencias que yo tengo desde el Laboratorio de Software Libre y como Genome Foundation Member, lo que están haciendo los grandes corporativos como la Fundación de Genome es atrayendo el talento para fortalecer todos los proyectos que ellos tienen. Y es a través de contribuciones y es a través de escaparates tan importantes como COS. Se ha convertido a nivel Latinoamérica y de habla hispana para la comunidad de Open Source. Entonces, se espera un COS como siempre, o sea, cada vez más fuerte en contenidos, cada vez más fuerte en estructura. Felicitar mucho al equipo de Software Guru. Felicitaros mucho porque todo este gran trabajo. Cada uno de nosotros somos parte de este equipo, de este evento. Pero creo que el trabajo de Software Guru sí destaca sobre todo. Y bueno, yo espero que mucha gente de la comunidad de Laboratorio de Software Libre a nivel nacional esté con nosotros y se destaque siempre participando en estos importantes eventos, ¿no? Luisito, no sé si nos quieras platicar algo sobre los workshops, talleres que vamos a tener. Sí, y antes de platicar de los workshops, que sea un poco de dos charlas que emocionan un montón a mí. Una es la charla que sigue de esta, ¿verdad? María Fidumache en Twitter. ¿Cómo colaborar en Open Source Software y que te paguen por ello? Muchas veces, pues, los que contribuimos lo hacemos de forma voluntaria porque creemos en el proyecto, porque queremos regresar algo a la comunidad, pero también es una carrera. Es una carrera viable, bien pagada y que puedes perseguir. Y ahí Vero va a hablar de cómo puedes tú hacerlo. Y también este Ignacio... Enaya. Enaya, de Chambis, ¿me acordé? Va a hablar igual de un caso. Él es lead engineer en una empresa que hace Open Source y le pagan a él por hacer Open Source. Vas a poner a Emma Irwin, de Microsoft, del equipo de Open Source de Microsoft, que va a venirnos a hablar de cómo crear un equipo de Open Source y una estructura de comunidad dentro de otra empresa para empezar a contribuir. Tenemos gente de GitLab, va a estar este Cristos Vakrakis, un gran amigo. Y tenemos gente de GitHub, también va a estar este Juan Pablo Flores. Entonces, tenemos de un montón de personas súper increíbles que van a venir a hablar esa semana. Pero, ahora lo que me toca a mí es platicar un poco de qué vamos a... En la mañana son las charlas, en la tarde son los talleres. Y el día de hoy comenzamos con tres talleres. Empezamos con un taller para los que aún nos costa algo de trabajo moverle al Git y los comandos. Y los que soltos conocemos cuatro comandos de Git. Entonces, cómo hacer el flujo correcto en un proyecto de consorcio y cómo contribuir. Así como un entrenamiento súper rápido de cómo podemos contribuir a través de GitHub en proyectos. Eso lo va a dar... Originalmente este taller iba a ser dado en inglés, pero este taller ahora va a ser en español. Y lo va a dar Juan Pablo Flores, del equipo de GitHub Educación. Entonces, estamos muy emocionados. Y también vamos a tener a la par dos talleres de contribución. Entonces, si les interesa platicar y conocer cómo contribuir a Airflow. Apache Airflow, que es una de las herramientas que más de moda se ha puesto en el tema de ingeniería de datos. Pues, es una gran, gran, gran oportunidad. Quien nos va a dar es este... Siempre pronuncio muy mal su apellido. Yarek Potip. Yarek Potip. Que es parte del core de Apache Airflow. Es comíter a Apache Airflow. Entonces, va a venir y hablar de cómo contribuir. Y a Measure It. El día de mañana tenemos dos talleres en Istio. Y también tenemos sobre Moodle. Que es nuestra herramienta... Que ahora en temas de pandemia, pues un montón de escuelas han optado por montar sus clases en línea en Moodle. Entonces, si queremos mejorar Moodle, que siempre su experiencia de uso, digamos, es un récord. No es la mejor. No es la mejor. Pues es una buena forma de contribuir. Oye, me gustaría cambiarle este Moodle. Esto no sirve de Moodle. Esto creo que podemos mejorarle. Entonces, luego tenemos el miércoles el taller. Tenemos tres talleres el miércoles. Un taller por esta Ale Kitsali sobre Async API. Ale se acaba de integrar al equipo de Async API justamente para ayudar a temas de contribución y de documentación. Y hace un par de semanas lanzaron su... Bueno, relanzaron su repositorio en GitHub y quedó increíble. O sea, está súper bonito su repositorio. Súper bien explicado de cómo puedes contribuir con un montón de ejemplos. Y Ale y Canela van a venir a hablar de cómo puedes contribuir y cómo puedes empezar a colaborar en el Sync API. Y también tenemos, para los que no solamente contribuir a proyectos es código. También tenemos un taller sobre localización y traducción de proyectos Mozilla. El Mozilla, como dato curioso, si ustedes ocupan la versión de español mexicano, toda la localización está hecha por voluntarios. Entonces, así cerca de 80 idiomas alrededor del mundo están localizados por voluntarios. Y muchas de las... Todas las páginas que tú puedes encontrar en español o en albano o en francés o en otros idiomas, tú las puedes localizar y puedes ayudar. Es un proceso relativamente sencillo. Y esta Julie y este Alex Mayorga nos van a platicar de eso, de cómo tú puedes colaborar y que estás promoviendo y estás apoyando un proyecto OpenSense. Y cerramos el día miércoles con un taller sobre Promex, que es una herramienta de telemetría del ecosistema Elixir. Y el último día, tenemos igual tres talleres, el Puebus. Un taller, como diría, como el que se escucha más rimbombante o más pesado, porque es el taller de contribución al kernel de Linux. Entonces, ¿cómo podemos contribuir directamente al kernel y ahí pelearnos con Linux para que nos apruebe nuestro QR request y prenderle a todas las veladoras? ¿Cuál es el formato correcto para que lo apruebe? A lo mejor tu conversación con Linux en un mailing list se hace viral. Y tenemos un taller que aquí va a estar, bueno, va a estar, estuvo involucrada esta Ari, que lo logramos tener, que es el de Blue Xolo. Ari, ¿qué es Blue Xolo en un minuto? Bueno, Blue Xolo es un proyecto pensador estapativo. Eso es lo que me encanta decirles porque surgió en Guadalajara y ha seguido, está sido mantenido o continúa el mantenimiento con gente de Guadalajara. Entonces, lo que queremos es compartírselo a la comunidad. Se trata de un proyecto para facilitar la creación de test case automatizados. Entonces, tratamos de crear un framework, una plataforma que con drag and drop facilite a cualquier persona el, pues, el iniciar en la creación de test automatizado. Es un skill que aplica para cual, para muchos, muchos equipos que estamos trabajando en la automatización de test case. Y la tecnología está disponible tanto para utilizarla como para unirse a desarrollar con nosotros. Lo que está bien padre de este taller es que son chicos de la Universidad de Guadalajara los que lo estarán impartiendo, ¿no? Entonces, se les van a platicar ahí su experiencia de cómo desde ser estudiantes están contribuyendo a un proyecto open source. Y lo que ellos están buscando, que en este momento es alinear su proyecto de titulación con Blue Xolo. Entonces, hay diferentes formas de interactuar con open source y el de Blue Xolo en esta semana les vamos a platicar desde el lado de universitario. Muchas gracias. Y el último taller que tenemos es sobre Kubernetes y cómo puedes tú contribuir. Y va a venir parte del equipo de Release Management para que podamos aprender cómo podemos contribuir al proyecto. Entonces, como pueden ver, tenemos charlas increíbles, talleres increíbles y del viernes al domingo vas a tener un sprint de contribución. Y acá voy a dejar que Pedro nos explique un poco más. Perfecto, y de hecho creo que Luis ya nos tiene que abandonar porque va a preparar la siguiente charla, pero mientras yo me quedo con Ari y Manuel para explicar unas cosillas más. Ahorita nos vemos Luis, gracias. Antes de seguir, nada más quería comentar rápidamente respecto al contenido que algo que me dio mucho gusto de esta edición de COS es que recibimos bastantes propuestas y también aceptación de invitaciones de personas en otros países de América Latina. Entonces, tenemos varias charlas de Colombia, de Argentina, de Venezuela, entonces eso está bien padre. Como Ari contó, bueno, digo, Awesome surgió en México y COS pues inicialmente, pues, aunque siempre ha sido habla hispano, pues el alcance que teníamos era más que nada México. Pero, pero, pero afortunadamente estamos pudiendo llegar, incluir a gente de otros países de habla hispana y eso está muy padre. Ojalá y el próximo año, si ya lo podemos hacer presencial, ojalá y podamos también contar con este, con participantes y conferencistas de varios países también que nos veamos presencialmente. Ok, habiendo dicho eso, tengo varias cosas que comentarles, entonces, algunos recordatorios. Luis justamente comentó sobre el sprint de contribución. Es importante, es importante, es importante, realmente, para contribuir a Open Source, las tres cosas que hace COS, que hacemos en COS, es uno, las charlas, cuyo propósito principal es inspirar, motivar, compartir experiencias. Ahora sí que veamos que, que sí se puede, ¿no? O sea, dos, es los talleres donde llevamos, buscamos llevar de la mano a los participantes sobre cómo contribuir a un proyecto específico. Decir, ah, mira, este proyecto específico está bien padre por estas razones y aquí hay una persona del equipo de contribuidores que te va a guiar, te va a explicar cómo, este, desde dónde están los issues, cómo hacer, este, los builds y cumplir los estándares para que sea aprobado. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es, pues, justamente, darte ese espacio y tiempo y compromiso mutuo de contribuir a algún proyecto, ¿no? O sea, esa inspiración que tuviste en las charlas y luego eso que viste en los talleres, pues ahora aplica. Entonces, el fin de semana, el viernes y sábado, pues, como es un evento online, yo qué más quisiera que estuviéramos reunidos presencialmente en un Hackfest, LAN Party o similar, y pudiéramos estar contribuyendo, pero bueno, lo haremos virtualmente. Entonces, el viernes y sábado estaremos conectados, apoyándonos, echándonos la mano para estar trabajando en hacer contribuciones, en aplicar lo que vimos en los talleres. Y si alguien necesita, hey, yo estoy atorado con esto, tengo duda con tal, alguien, échame la mano a revisar aquí un issue o a escoger un issue, este, todo eso, pues, ahí estaremos. Por favor, conéctense al Slack de COS, en el sitio web de COS, ahí deben ver, encontrar el enlace al Slack. Ahí en Slack estaremos comentando todo a lo largo de esta semana y el fin de semana del sprint de contribución. Entonces, los invito a esa actividad. También les comento que tenemos varias actividades, además de las charlas, tenemos varias dinámicas. Por favor, vayan al sitio de COS, COS.org, C-C-O-S-S.org. Y en la pestaña de networking van a encontrar distintas actividades. Por ejemplo, estamos haciendo una votación para reconocer a contribuidores y facilitadores de open source en nuestra región. Entonces, ustedes, ahí ya hicimos unas nominaciones y ahora se está haciendo la votación para que elijan a quienes deberíamos reconocer como contribuidores de open source en nuestra región. Tenemos también algunas rifas, si llenan ahí, algunos de nuestros patrocinadores están organizando rifas, llenen un formato para que puedan participar en esa rifa. Y justamente hablando de eso, quiero agradecer a nuestros patrocinadores que también contribuyen fuertemente a hacer esto posible. Principalmente a Google, que es nuestro patrocinador platino, a Microsoft y GitHub, que son patrocinadores Gold, Amazon Web Services, patrocinadores Silver, Packet Publishing y Manning Publications, quienes nos ayudan con difusión y con premios y libros. Y a nuestros aliados, como bien Ari dijo, a OSOM, que es como el gestor, es la iniciativa de COS, surge de OSOM, pero también a otros organismos enfocados al open source, tanto en México como el AUSO, el laboratorio de software libre, donde participó Manuel, como organizaciones globales como Apache, Linux Professional Institute, Genome Foundation y otras comunidades locales que nos han apoyado en la difusión. Jalapa Code, Robots Latam, Gulag. Hay uno que no sé quién es, QGIS, QGIS en México. No sé cómo se pronuncia. De Cuánto es? Ok, perfecto. Bueno, habiendo dicho eso y ya para dejarlos, porque justamente en cinco minutos empieza nuestra primer charla, bueno, conferencia ya formal con Vero López, respuestas a preguntas típicas y también algunos avisos. Como saben, COS tiene un código de conducta. El código de conducta se recibe, se resume en, básicamente no toleramos discriminación ni hacer sentir incómodo a nadie en COS, sea usted un conferencista, un patrocinador, un participante. Entonces, pues realmente nunca hemos tenido ese problema, COS siempre ha sido buena ondita y ya esperamos siga así. Este, y estaremos enforzando eso. Por otro lado, todos los que requieren constancia, porque luego en la escuela les piden constancia de que estuvieron participando en eventos y por qué no hicieron su tarea o cosas así. Les enviaremos su constancia a principios de la próxima semana. Todas las sesiones son grabadas. Esta también es pregunta muy común. Las sesiones son grabadas y pueden verlas aquí mismo. Una bondad de la plataforma donde están viendo esto en Crowdcast es que las sesiones están disponibles inmediatamente. En cuanto termine una sesión, a los dos minutos tal vez, ya la pueden ver, la grabación. El único dilema es que está medio escondido. Entonces, lo que ustedes deben hacer es, aquí donde me están viendo, la ventana donde me están viendo, arriba a su izquierda. Bueno, si me están viendo, supongo que esta es su izquierda. Esta es mi izquierda, pero esta debe ser su izquierda. Van a ver un enlace que dice Schedule y dice Sesión 1 de no sé cuántas. Entonces, si le dan clic ahí, se abre un menú con todas las sesiones. Entonces, ahorita no hay sesiones anteriores porque es la primera, pero ahí pueden ver toda la lista de sesiones anteriores. Si seleccionan alguna, van a poder ver la grabación. Entonces, todas las sesiones son grabadas y están disponibles inmediatamente. Entonces, adicionalmente, vamos a generar con un poquito más calma una versión más producida de las grabaciones, donde recortemos los tiempos muertos y le pongamos una linda cortinilla, limpiemos un poquito el audio si es necesario. Y esas las compartiremos en un par de semanas. Entonces, ya grabaciones, Slack, grabaciones, sprint de contribución y talleres. Todos los talleres que comentó Luis requieren registro adicional. Entonces, por favor, chequen en el sitio de COS los talleres y si les interesa alguno, por favor, regístrense. Y si se registran, por favor, sí asistan. Y también lo otro que les pido es si participan en un taller, tómenlos con esa idea de cómo van a contribuir. No necesitan ser contribuciones de código, pueden ser contribuciones de documentación, de traducción. O sea, no solamente de contribuciones de código. Y eso es uno de los temas que vamos a estar comentando a lo largo de COS, que hay distintas formas de contribuir. Oye, Pedro. Dígame. Si alguien nos está viendo ahorita por un retweet de Twitter o de Facebook, ¿todavía se pueden unir al COS? Todavía se pueden unir a COS, por supuesto. Y todavía se pueden unir a talleres. Entonces, por favor, entren al sitio de COS, c-c-o-s-s.org. Ahí, para ver las charlas, pues sigan el enlace que dice ahí de registrarse, en COS.org. Ven el enlace de registrarse. Ingresen, se registran en Crowdcast y ya tienen acceso al evento. Y para los talleres, vayan en COS.org, a la sección de talleres. Vean la lista de talleres que tenemos y regístrense a los que les interese. Y habiendo dicho eso, como ya estamos en tiempo, les agradezco mucho, Manuel, Ari, y bienvenidos a todos a esta tercera edición de COS. Esperamos que aprendan mucho y que se animen a contribuir a algún proyecto. Perfecto. ¿Algo más que comentar, Manuel y Ari, antes de irnos? Invitarlos a todos a que sigan las cuentas de Twitter de Hashtag COS, en todos lados. Sigan la cuenta de Software Guru. Desde la cuenta de arrobalapso, el guión bajo, también estamos promoviendo todo este tema. Los invitamos a todos, bienvenidos. Y felicidades nuevamente a todo el equipo COS. Ari. Perfecto. La cuenta de Twitter de Awesome, arroba Amigos Awesome, también por ahí podrán estar. Amigos Awesome, ¿todo junto? Todo junto, de acuerdo. Perfecto. Ok, bueno, pues saludemos para que nos estamos viendo.